Realizar un evento de talla nacional no es tarea fácil y aunque algunos sean las caras visibles, hay muchas personas que con su aporte han hecho realidad que la Clásica de Ciclismo de Río Negro en este 2021 haya sido todo un éxito. Gracias a Dios fueron tres meses de arduo trabajo, llevamos tres días en la logística del evento, con muy pocas horas que hemos dormido, la logística, la planeación es demasiado fuerte, es de todos los días nos levantamos a las dos de la mañana, a regar vallas, a cuadrar sillas, es de todo. Y antes del evento hay que ir a cada municipio, solicitar permisos con los alcaldes, hablar con la gente de IME, de la ANI, con la DITRA, con la Dirección de Tránsito y Retransporte de la Policía de Antioquia, entonces cuadrar las motocicletas de los policías, ambulancias, el SEM de Río Negro, muchas gracias a la Secretaría de Salud del municipio, infinidad de cosas hay que hacer en la logística y bueno, sacamos esto adelante, gracias a Dios. Hoy solo agradecimiento, agradecimiento con don Javier, el presidente de la Liga, por todo el apoyo, agradecimiento a toda la familia IME, a la subgerente Marta Cifuentes, a Felipe Guarín, el líder de eventos, y por supuesto a todo el equipo de comunicaciones, a toda, toda la comunidad de IME que nos ayudaron a que hoy fuera un éxito. Movilidad y tránsito, puesta de vallas, alimentación, seguridad y juzgamiento, son solo algunos de los asuntos que se deben tener presente en este tipo de competencias, que en este caso es coordinada por el personal de LIME Río Negro.